La polémica acompaña a Ibrahimovic hasta en sus goles Zlatan Ibrahimovic, volvió a ver puerta con los Galaxy. Esta vez, su tanto llegó en uno de los escenarios más esperados, el derbi de Los Ángeles, aunque no estuvo falto de polémica. Zlatan nunca ha sido un chico más, siempre fue diferente, especial, único y original. La polémica fue la ensalada en su mesa, raro día no se la encontraba enfrente, aunque ésta solía aparecer más fuera de los límites del terreno de juego. Pero en el derbi de Los Ángeles, el tanto del delantero dividió a los futboleros y seguidores de la MLS. Entró su remate, es la gran pregunta y las distintas tomas, aunque bien posicionadas, no acaban de resolver la duda. Al cuarto de hora de juego, Kamara sirvió un delicioso servicio a Ibrahimovic, este no suele desperdiciar este tipo de aperitivos. Para el colegiado, la bola ya había rebasado la línea, algo que es casi importante. Es posible de dictaminar incluso con la cámara ubicada en el poste de la meta. Juzguen ustedes mismos, Ibra Coladiana ante los FC, ya acumula 15 tantos en 19 encuentros, además de haber repartido 5 asistencias, quien dijo que el sueco ya pensaba en la retirada.